No, en realidad el suicidio es un tema que se estudia hace mucho tiempo y es un problema de salud pública. No lo estudiamos solamente desde la psicología o la salud mental, desde la antropología y las distintas áreas sociales estudian las conductas suicidas. No sabría decir si hay más personas que están hablando de esto, es algo que se estudió desde siempre. Por ahí en esta época es algo que escuchamos, por suerte, mucho más mencionar y hablar de eso con la idea de brindar herramientas concretas de dónde pedir ayuda ante una persona que está hablando de que tiene intenciones de quitarse la vida. Ya es el primer signo de alarma para intervenir, como dijo Fernando recién. Al hospital llegan las situaciones que ya están concretadas. Por último, y el que quiera responder, que tome la aposta, ¿está bien que se hable de suicidio en el medio de comunicación o no? Sí, yo creo que sí. El tema es cuidado, en un discurso cuidado. Yo creo que hay que hablarlo y obviamente los medios de comunicación son, o para bien o para mal, una manera de transmisión de eso. La idea es que, insisto, porque por ahí se termina estigmatizando más de lo que nosotros creemos. No solamente la persona en sí, sino esa familia también, que después se señala una casa, un barrio y una familia, como la familia de. Entonces, esas cosas con nombres, con fotos, ¿cómo evitar eso? Y también el tema de parecería ser que se da mucho más en los adolescentes, pero eso solo parecería ser. Se da en todas las edades, ¿sí? Por momentos se da más, hay momentos históricos, culturales, en donde se da más en la adolescencia, en donde se da adultos mayores, en adultos. O sea, yo creo que es fundamental empezar a pensar desde los medios cómo pensar en el otro cuando uno transmite una información. ¿Sí? La noticia es fundamental porque nosotros decimos, bueno, hablemos de esto porque es fundamental. Anteriormente era como que no se tenía que hablar de esto. Ahora se cambió totalmente esa perspectiva que a nosotros nos parece interesante porque nos permite eso, la prevención. Pero el tema está cómo lo hablamos, ¿sí? Un discurso cuidado, un discurso respetando el sufrimiento y el dolor del otro también. ¿Sí? Porque sabemos que si llega alguna información, se ha dado situaciones en donde ha llegado primero la información desde los medios, y la familia no lo sabía, digamos, esas cosas cuidar, ¿no? Y dejar en claro esto, ¿no? Que el suicidio no es un hecho delictivo, ¿sí? Por lo tanto no es un hecho policial, ¿sí? Es un hecho de salud, es una situación de salud y debe ser abordada como tal. ¿Qué es el suicidio no es un 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 suicidio.